En el marco del festejo de 35 años de vida y 100 de conocimientos y del ciclo de presentaciones destacada 2010, la Facultad de Estudios Superiores y Estacada de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro, Fracaso Escolar, Investigación y Propuestas de Intervención. Preside este acto el director de la Facultad de Estudios Superiores y Estacada, Dr. Sergio Chazalobar. Hacemos extensivo este reconocimiento a los coautores de la obra. Hugo Romano Torres, Alfredo López Hernández, Juan Pablo Lujero, Lujerio, Tapia, Ulises Delgado Sánchez, Ángela Hermosillo García, Blanca Bultrón Vázquez, David Jiménez Rodríguez, Lisbeth Vega Pérez, Giovanna Rocha Gasparri, Claudio Carpio Ramírez, Rosalinda Arroyo, Héctor Silva, Germán Morales y César Canales. Les damos un aplauso. En primer lugar, el libro, Fracaso Escolar, Investigación y Propuestas de Intervención, está dirigido especialmente a investigadores en el área y a docentes, pero también a todas aquellas personas que tienen algún tipo de responsabilidad educativa o se interesan en los problemas relacionados con la educación y en especial con el fracaso escolar. En segundo término, debo resaltar que el libro tiene una extensión moderada, ocho capítulos, y con tan solo 219 páginas, el libro puede leerse en pocas horas de dedicación. En tercer lugar, en el desarrollo de la lectura, los autores familiarizan al lector con la temática. Es meritorio resaltar que en su mayoría los capítulos están escritos con un estilo sencillo que conduce con naturalidad a los conceptos centrales del fracaso escolar, sin que se pierdan de vista los objetivos deseados por los autores. La obra, en su mayoría, trata con sencillez el tema del fracaso escolar y deja implícita la importancia de una responsabilidad compartida entre psicólogos, profesores y padres de familia. La trama es llevada de una manera tal que al final terminamos en la universidad diciendo pues sí se puede, nada más que hay que encontrar el camino. Desde el primer capítulo yo creo que hay un abordaje muy importante que hace Hugo Romano donde él dice, bueno, ¿de qué problema estamos hablando y quiénes están involucrados? Hay un análisis muy cuidadoso de cómo hablar del fracaso escolar, cómo diferenciar de otro tipo de conceptuaciones y, bueno, qué elementos se vuelven relevantes para entender un fenómeno tan complejo y que le da, y yo creo que es el encuadre apropiado para darle la perspectiva al libro. En el segundo capítulo, el que escribe Yolanda Guevara, pues a mí se me hace como muy interesante porque una vez que ya conocimos, bueno, el problema es este y estas son las manifestaciones y estos son los factores, vemos el trabajo de 10 años, de más de 10 años, casi 15 años, de alguien que ha ido partiendo desde el nivel más macro del problema, desde las estadísticas nacionales, y este es un encuadre perfecto para el siguiente capítulo donde están aquí las opciones. ¡Qué maravilla! Hay opciones. Es como cuando uno va viendo Discovery Channel y dicen, estamos en una terrible situación, la tierra está contaminada, y dices, Dios mío, ya no quiero ni esto, ya lo pienso muy bien. Pero no, en este caso dices, ¡ay, qué bueno, hay opciones! Tenemos un problema muy fuerte, pero hay buenas opciones que ya están probadas. Siempre al llegar a este punto yo me pregunto, dicen, sí, pero nosotros somos psicólogos, y los psicólogos no es nuestro papel remediar lo que ocurre en el aula. Por fortuna, la autora en el siguiente capítulo nos presenta una propuesta de trabajo para que sean los profesores, quienes sean los que lleven a cabo esto. Y esto me remontó 30 años atrás, porque dije, ¿qué va a dar para cómo ha cambiado una perspectiva tan sólida como la perspectiva conductual de este acercamiento tan distante del aula, tan descontextualizado, un acercamiento ubicado, situado, que responde a las necesidades de nuestra población, y bueno, presenta, yo siento que herramientas muy importantes en lectura, escritura y matemáticas, ¿no? Si es cierto, es bueno, hay que prevenir, pero resulta que no siempre se puede prevenir. Tenemos estudiantes en la universidad que ya están viviendo la problemática, y aquí hay una aportación por parte del doctor Cárpiz, sus colaboradores, muy personal, muy propia, desde cómo ver el problema de la comprensión lectora en las universidades. Todos nosotros, los que somos docentes de la universidad, sabemos el problema tan fuerte que implica lectores que no tienen las suficientes competencias para enfrentarse a un texto, ¿no? Y también sabemos el problema tan fuerte que tenemos, porque luego los textos, pues, no están bien escritos, que no es el caso del presente. Y, bueno, presenta desde una perspectiva muy propia una propuesta para resolver el problema del fracaso escolar desde la comprensión lectora. Los autores esbozan su propuesta en este sentido. Hay un replanteamiento de lo que implica entender este proceso que se da entre el lector y el texto. Y, bueno, si bien no está escrita la propuesta, las referencias en donde se alude a la descripción puntual, pues, son en general accesibles para el público mexicano. Espero que realmente esta sea una obra muy, muy vendida, porque ciertamente tiene los elementos para una buena cojera. Muchas gracias. Nuestro interés siempre ha sido trabajar con estudiantes y para estudiantes. Este libro fue escrito para que lo comprendan estudiantes, inclusive de los primeros semestres de la carrera, o profesores de primaria, de preescolar, y en un descuido hasta padres de familia. Espero que así sea. Espero que sirva realmente este libro, fue escrito para ser leído, para que sirva de algo en el aula, en las interacciones familiares, en aportar un granito en el complejísimo problema que tenemos en este país, acerca del sarcaso escolar. Muchas gracias a todos, muchas gracias a las preservadoras, gracias al doctor Cházaro por estar aquí, y gracias a la coordinación editorial, que lo hizo muy bien, y lo hizo rápido. Muchas gracias. Y pues felicidades a todos los autores por llegar a este momento, por tener ya el producto terminado, porque efectivamente en él podemos nosotros evidenciar una gran necesidad del país. Saber qué es lo que está pasando con el fracaso escolar, sabemos los resultados, y bueno, si nosotros podemos definir claramente los factores, claramente las variables que están involucradas, efectivamente sabemos por dónde decidir, sabemos por dónde resolver esta problemática. Qué bueno, qué bueno que se realicen este tipo de contribuciones. Y bueno, de manera particular, efectivamente yo creo que aborda los diferentes niveles educativos, y que sería muy importante, a través de la difusión, hacernos llegar a quien tenga la posibilidad de ponerlo en práctica en el nivel que le corresponde. Y sí, efectivamente, la coordinación editorial se está encargando ya con un proyecto de acercarse, en principio, a las entidades universitarias, llevando todos los títulos, nos estamos abriendo las puertas para hacer las presentaciones, igual que lo hace cualquier otra editorial, hace llegar todos nuestros libros para que nos puedan adquirir. Y bueno, de manera particular, en el caso de las diferentes disciplinas que nosotros desarrollamos en esta casa. quiero comentar que efectivamente aquí se muestra esta relación entre la investigación y una parte ya propiamente aplicada para resolver determinada problemática, esta problemática que ahora nos interesa. este título, lo digo, resuelve y nos da la respuesta y en algunos factores, en algunas variables de las problemáticas que se vienen presentando en la educación en México. Por eso, nuevamente, a todos los autores, muchísimas, muchísimas felicidades, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.